a ver si empieza a conectar la gente hola hola todo el mundo nada estamos aquí con la vuelta ya lo veis con avellano que esta mañana ahora os cuenta la hora espera un poquito que lo pongo y ahora laura le de la vuelta a esto y os cuenta un poco y aquí también de la vuelta ahora cuéntanos pues nada se había tumbado por la noche se ha quedado así como engancha pero yo creo que igual se encontraba un poquito mal y lo hemos tenido que levantar entre todos y hablando con patrick y la patria una sindicación ha hecho si no mejora en un rato me voy para allá y nada no ha mejorado y también patrick pero deshidratarle un poquito un poco de daño en la mano en el pie derecho que se ha quedado encajado en una de las barras del cercado y ha estado moviendo estamos hidratación y combinación tenía que pasar verdad laura de la lente siempre tiene que pasar un susto un pequeño susto ahí para no relajarse demasiado ahora mejor ahora ya nos van a ver bueno y avellano pues está aquí está comiendo está comiendo bien bueno para que no se conozca avellano pues bueno él es avellano mirar cómo está con esta con el hielito y eso es el pobre pero tiene muchísimas ganas de vivir y de luchar aquí está con el suerillo 5 litritos también le ha ayudado ese le ha ido cambiando la cara yo creo que es un lantra y le ha ido en rato el suero y ha ido cambiando la cara les hace el efecto de antifamatorio mente suero hidrata algo corta y demás porque la cabeza ha quedado enganchado durante la noche no sabemos cuántas horas no sé si con la mascarilla lo habéis escuchado yo no llevo las gafas y no puedo leer o sea que luego intentaremos resolverlos todo pero ahora lo mejor es verle a él déjame pasar que quiero hay para hacer un primerísimo plano este guapazo a mí me hace mucha gracia pero con amor en realidad no es que se le caiga es que la lanza la comida porque me ha dado a mí macho poco más y me das en el ojo ojasos el morrito si oye ese morrito por lo menos se le pone ganas para comer bueno me quito de aquí porque es que me he estado bañando con tropezones y nada y pues le sabe ya no que no lo habéis visto en directo ¿eh? ¿eh? ¿cómo lo ves Patry? tiene veintitrés años tiene veintitrés añazos y ha tenido pocos cuidados quizá ninguno y dentro de todo eso ni tan mal pues la verdad que la articulación de moverse de más no va mal para dentro de varios veintitrés años de más no tan mal muy bien tío muchacho se van a ir haciendo las cosas muy poquito a poco porque al estar tan débil ellos notan muchísimos los cambios y esto lo queremos hacer por ayudarle de repente es una sobrecarga para él y tenemos que ir muy despacito y a ver cómo va a ir ah muy bien cada vez que voy a hablarle tengo que pensarlo para no llamarle nogal nogalizer avellano que al final elegiste ese avellano no haga robo que me di cuenta que no os creáis que no me doy cuenta es más bonito avellano no, a ver, a ver Laura hizo trampa Laura puso el concurso avellano yo le había dicho no sé si algarrobo o fresno sabes si fresno era bien lindo pero ella que puso no, Eduardo dice algarrobo poco más y dice no, 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 fue cosa tuya sí, sí era como un árbol frutal sí fresno no es un árbol frutal poco más y dice que yo he puesto ortiga, ¿sabes? no, tú te hice ortiga y yo digo avellano y yo le decía que los híos me sonaba mucho a rollo nocilla o algo así yo le llamo viejo yo le... cuando lo de conocer un viejito siempre le llamo viejo sí para que veas qué tipo de persona es, ¿eh? que le llama viejo pero con cariño ya no sé pues nada, la próxima vez el próximo se llamará Fresno nada, pues él está ahí yo le veo mejor está mucho más cuando ha llegado de verdad que se ha tirado una mañana de mierda sí, sí, sí cuando ha venido el Patry estaba de mierda a ver, que le hemos tenido que ir a levantarse entre seis pedazo de veterinario que se ha venido de un domingo levanta las manos para presumir es lo que hay levántala, levántalas así como ahí presumiendo, eso es con autoridad yo no sabía de día ni fiesta ni hora sí domingo es domingo sí además estaba trabajando en su informe así que... así que todo se queda en el mismo caso en el mismo expediente pues le hemos tenido que ayudar entre cinco o seis ¿cuántos éramos? cinco o seis por lo menos cinco o seis por lo menos hola Rats que no la hemos presentado hola estaba fallando de detrás sí sobre todo de detrás porque el de delante se ha podido cuando le... o sea, yo he venido si alguna vez puesta la cabeza no y empujando la cabeza enseguida el de delante pero detrás le estaba fallando pero estaba yo detrás así que ha podido levantarse solucionado solucionado no, no es por presumir pero he levantado muchas veces a muchos con un dedo no, con un dedo no pero que es que he levantado ¿cuántas veces he levantado burritas yo solo? yo solo ellos tienen que querer un poquito con las manos y tú tienes que tener técnicas atrás para ayudarle si no igual no es que pese mucho pero 250 280 kilos debería pesa menos que Baku tío eso no puede ser es que está muy deladito con su altura en condiciones normales debería de 380 pero es que de 370 es que es de hueso ancho como una aceitunilla sí que está toda la comida ahí luego de rebanos sí te estás poniendo aceite ¿no? sí, un poco aceite de fray que es así como de semilla de pirasol eso que tienen en Mercadona tienen como de fray que es una mezcla de maíz y girasol es ese y no es el de girasol están a lo largo de aceites se lo pongo se lo pongo ¿no? se lo pongo 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 rastro también estaba ayudando ahí a levantarlo y hay más gente pero que no están aquí están ahí estaban rastriando una zona al sol un currado que se están pegando voy a cotillarte la hora de los pateceres para ver si hay un con palomilla para dejarte para de una hora tarde a la última hora pasarle otra bolsita ah, pero le vas a quitar el catece es que ese se te va a mover o sea, ese está fijado ah, vale pero que me lo pones y me lo pongo con palomilla que se te quede bien sí, que se quede ahí bien fijado sí, mira yo los he sacado todos para ver si encontraba este o sea que y si no en los cajones hay más pero son cortos creo y aquí está Vito a calor a Ete pero con tal de estar aquí donde está la gente métete ahí mira, Rodolfo está a punto de meterse en la charla Dios mío me estoy muriendo de calor pues si más déjale, pobre hemos traído para acá porque aparte si estaba encontrando mal no estaba comiendo tampoco ha querido beber glucosa ni tampoco y estaba ahí al sol ¿sabes? es como cuando uno se encuentra mal pues el mismo tampoco es muy consciente de cómo está y es que le puede dar un tenía zona de sombra si si al final lo cuidamos nosotros o no se va a cuidar al final pues quieras que no pues está delicado ¿no? pues está lleno bien pero está si pues tal y como está pues en un fino equilibrio que cada vez quiera que estará mejor pero pues todo sí completamente y el suero pues ahí está a tope cayendo a chorrillo y nada pues ahora a ver que remonte porque esto pues estas cosas en realidad llevan curro y él pues pues bueno tiene ganas pero es que es que mirad cómo está no sé es que no sé si en la foto se ve bien pero mirad está lleno de marcas por todas partes está lleno de marcas por todas partes mirad la columna vertebral mirad la cadera o sea mirad aquí esto por favor mirad las costillas mirad aquí la zona de la cruz y todo y mirad aquí de abajo esto se lo hunde ahí que parece yo que se quede mirad tiene eso y rojito los ojitos estamos hablando antes que tiene cataratas tiene cataratas también a ver no muy mal no pasa pasa no muy mal cataratas y el pobre pues nada es que mirad aquí la mitad de lo que come lo tira por lo menos quiero comer está comiendo mucho mejor que antes de arreglar el agua sí claro sí y bueno pues con esto ya llevaría ¿cuántos lleva? 7 litros ah que ya le habíais puesto otra antes le he puesto dos ¿no? le he puesto uno a los 6 litros que nos ha hecho largo porque está ostras con este calor ya ir sujetando madre de la verla y uno de glucosa y uno de glucosa un litro de glucosa dos normales no un litro de glucosa y 5 de estas de las patas niñas o sea 6 6 litros se anima un montón el suero siempre anima a todos los caballos cuando quedan no se van a tomar vinito se van a poner suerito bueno ojalá que no y se animan ahí un montón ojalá que no se quedan ahí como diciendo ¡buah tío! ¡estás! ¡mejor heladitos! ¡buah! mejor estar ahí sano comiendo bien y tomar su helado de esos que les llevamos sí para estar aquí con estar al suero con estar al suero es que algo va mal bueno pero viéndole a él pues está claro que los sueros van a formar durante un tiempo parte de su vida espero que no bueno pues ni tan mal ¿no? ¿eh? ¿eh? ojalá no lo voy a comer ya no ¿avellano? me acabo de esperar pero no lo voy a ver si me gusta no, no, no si me gusta aquí tienes un montón de virutica que va a estar aquí metido todo el día ¿no? mínimo si bueno todo por lo menos lo ha sacado todo del cubo ¿no? todo 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 hola Marta ¿qué tal? no es un directo hombre hasta ahí pegando se me ha currado con las aguas con este calor ¿habéis que vierta? como se nota ¿eh? mira pues nada pues luego os contamos si luego haz una haz un un speech de despedida y ya corto ya corto es que nada que de serle suerte a él que aunque parezca siempre contamos el lado positivo que al final pues siempre está mal ya está mal está mal está mal estado y esto va a llevar su tiempo y que bueno que no haya más sustos y luego os contamos ¿vale? un besito un besito un besito aquí pequeño yo he perdido yo me voy volándote alucina